Hola amigos, yo soy Sandra Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. El día de ayer, BTS presentó Dynamite en el evento para caridad Press Play at Home de los Grammys. En dicha presentación, se mostraron los logros de BTS, tales como los 101 millones de vistas en 24 horas, el número 1 en Billboard Hot 100, Map of the Soul 7 como el mejor álbum vendido de la primera mitad del 2020, los 756 mil espectadores del Bang Bang Con The Life y el récord por más semanas en el número 1 de Billboard Social 50 con 194 semanas. BTS nuevamente son los embajadores de Corea para la campaña turística de visitar Seúl que lleva por nombre I Saw You. Cada día un nuevo miembro revelará una letra y será una cuenta regresiva hasta el 11 de septiembre, donde lanzarán un video promocional. Esta vez fue el turno de RM. Les dejamos este video. El DVD de la gira Love Yourself, Speak Yourself de BTS en Londres en el estadio de Wembley durará 3 horas con 45 minutos. Billboard incluyó a BTS en los posibles 18 artistas que podrían recibir nominaciones en los Grammys, calificarían como mejor interpretación de Grupo Poe e incluso récord del año. Se había informado que BTS recibiría 68 mil acciones de Big Hit, pero Bang Piri obsequió 7 mil acciones más para cada miembro, por lo que ahora cada miembro tiene 75 mil acciones, lo que hará que BTS gane alrededor de 7.5 millones de dólares cada miembro. El suéter que usó Namjoon en la presentación de ayer está inspirado en la década de los 70s y está fabricado por una comunidad de mujeres en Lima, Perú. ¿Será una pista de que BTS visitará Perú en el próximo tour? Se descubrió que Yoongi terminó la canción de What Do You Think el 1 de septiembre de 2019. Dicha fecha coincide con el día en que lograron el número 1 en Billboard Hot 100. Y además, en dicha letra, Yoongi dice Somos número 1 en Billboard y lo dice en el minuto 1 con 9 segundos, o sea, 1 de septiembre. Boy With Love llega a 500 millones de streams en Spotify. BTS publica estos videos en sus historias de Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Map of the Soul Persona ha sido certificado oro en Reino Unido. BTS Universe Story publica esta foto de Jimin. BTS gana el primer lugar en Music Bank con Dynamite. Este es el cuarto premio para Dynamite en programas musicales de Corea. Al inicio de la película Break the Silence de Movie Persona se proyectará el video de Dynamite. Fila Corea publica estas fotos de Jin. La cuenta de Fila Hong Kong en Instagram publica estas dos fotos de Jin. Al igual que estas fotos de los chicos. Hoy es el tercer aniversario de Serendipity de Jimin. El medio International Business Times informa que Vee tiene un valor neto de 12 millones de dólares. La popularidad de Taeyeon aumentará con el lanzamiento de su mixtape. Aquí están los saludos del día de hoy. Recuerda que si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias. Solo debes dejar un comentario que diga Andrea mándame saludos en el próximo video. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó puedes dejar un like, un comentario. No se te olvide compartirlo con todos tus amigos. Suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si quieres puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir yo soy Andrea Rojas y nos vemos en un nuevo video de noticias de BTS.